El hogar es donde se encuentra amor Aunque nunca yo he tenido otro igual Recibí de él una llave que me puede abrir Las puertas del hogar que anhelo yo Voy a mi eterno hogar, voy a vivir la paz Podré conocer a mi Señor Con amor me esperará Dulce rostro me recibirá Al final de la jornada iré a mi hogar Todos sueñan hoy Con aquel hogar mi corazón lo desea también El hogar es más que un bello lugar Es sentir amor que viene de mi Señor Voy a mi eterno hogar, voy a vivir la paz Podré conocer a mi Señor Con amor me esperará Dulce rostro me recibirá Al final de la jornada iré a mi hogar Voy a mi eterno hogar, voy a vivir la paz Voy a vivir la paz Al final de la jornada iré a mi hogar Al final de la jornada iré a mi hogar